... ...rapidito porque hoy va el huevo y yo de una vez le dedico a uno que habla más de parques públicos que del precio de la formulita de los combustibles, pero más adelante miren, un 28 de abril día emblemático para nuestro país nació una preciosura porque hay un solo niño hermoso en el mundo y cada padre lo tiene Isadela Méndez que está de cumpleaños en el cumpleaños de hoy igualita a su mujer pero bella hermosa esa niña entonces nada, 10 años de vida lo estaremos celebrando mañana 10 años, es una edad linda la edad de oro después las perdemos después cambia la cosa si convierte en la edad de plata o de cobra ayer estuve ayer estuve en la Escuela Nacional de Sordos tengo unos años de buena relación con ese equipo de trabajo tan socialmente comprometido mi prima Eva Maciel es parte de ese equipo y estuvimos acompañando en el lanzamiento de su primera revista Oye Oye es una revista de contenido para las personas que puedan enterarse a la sociedad dominicana de las tareas que vienen haciendo esta directiva encabezada por doña Mirna Brugal y todo un equipo de gente comprometida ahí pude escuchar que además se inauguró un plantel escolar donde hubo muchas personas que están comprometidas con esta causa hay una razón social y es que los niños que nacen y las niñas que nacen con esta condición son de sordos necesitan una atención especial nuestra amiga Yagna Tavares quien es madrina también de este equipo contó y nos mostró su compromiso y quiero decirle desde hace años como lo hemos hablado de que por supuesto ellos tienen varias situaciones que hay que ayudar la atención al sector privado atención a las oficinas públicas necesitan más recursos necesitan más apoyo del personal técnico necesitan transporte porque esos niños no pueden andar en transporte colectivo tienen que andar juntos y con sus profesores lengua de señas más apoyo para este sector profesores por supuesto en fin la Escuela Nacional para Sordos es una institución que necesita mucho apoyo pueden contar con nosotros siempre que sea necesario y todo el tiempo miren otro orden esta mañana yo formo parte de la mesa permanente de la Cámara de Diputados con el tema de la ley de discapacidad formo parte de ella porque hemos sido unos permanentes denunciantes de la necesidad de una mayor legislación positiva de hecho hicimos una gran marcha hace un tiempo en la Churchile hacia el Congreso Nacional exigiendo más derechos para las personas con discapacidad estuvimos ahí Friendly esta mañana haciendo algunos aportes desde el punto de vista técnico para lograr una mejor y mayor participación dentro de las cosas que propusimos por supuesto le voy a decir que por ejemplo se necesita un censo permanente de las personas con discapacidad las que nacen con la condición congénita más lo que sufren por tema de un accidente de tránsito lo que sufren por violencia social que queda en estado de discapacidad o accidente laboral hay que hacer un censo y una data actualizada de todas las personas con discapacidad en este país para poder planificar lo que son las políticas públicas y por supuesto también hay que propuse tener una mesa permanente técnica para el levantamiento de la data de todas las organizaciones que trabajamos por el tema de la discapacidad más todas las personas que trabajan en este sector desde terapeutas y otros temas de entrenamiento para personas con discapacidad en especial para el autismo propusimos también que para fines de llevar a los seguros médicos atención Domingo Paez estamos proponiendo que dentro de la modificación de la ley 0513 se incluya una especie de fiscal para llevar a la legalidad a todos los seguros médicos que se niegan rotundamente a cubrir a las personas que tienen una condición de salud mental lo hemos dicho aquí una vez lo vamos a repetir otra vez y vamos a movilizarnos hacia la frente de las aseguradoras que se niegan los seguros médicos a cubrir a las personas que tienen necesidad con temas de salud mental hay que llevarlo a la legalidad a un estado de derecho a quien se les rompe un brazo el seguro médico lo cubre si lo tiene el hígado el riñón el corazón hasta una uña encarnada de donde fue que le salió en la cabeza a los seguros médicos que si el cerebro sufre un daño que es lo que genera una situación de salud mental de donde carajo que se le ha ocurrido que no debe ser cubierto por la seguridad social pero de donde es entonces vamos a llevar y eso lo propusimos hoy al estado de derecho y de legalidad al sistema de la seguridad social y a los seguros médicos que se niegan a proteger a la persona con temas de salud mental Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5